Ayer, los ex-recolectores de basura que se vieron afectados en la pasada administración, cuando se les quitaron las concesiones del servicio de recolección para que entraran las empresas GISA y Red Recolector, fueron protagonistas de la entrega de apoyos por parte del gobierno municipal y estatal. El líder de los ex-recolectores, Víctor Castillo Zacarías, fue el encargado de recibir los 30 carritos y 20 triciclos para vender productos en calles con un valor de 625 mil pesos que les otorgó el gobierno para apoyar a las casi 1.200 personas que se quedaron sin empleo tras este proceso de cambio de concesionarios. Castillo Zacarías afirmó que era tiempo de que los ex-recolectores encargados de limpia de la ciudad volvieran a ejercer el trabajo que por décadas realizaron y calificó al gobierno barbarista como un grupo de políticos ambiciosos que no les permitieron trabajar y que fueron arbitrarios en la violación de sus derechos. Posteriormente, el alcalde Héctor López Santillana se comprometió públicamente a generar empleos para el grupo conformado por personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Comentó que regresarles las rutas de recolección como las tenían anteriormente, pues no está en las facultades del municipio, dada la concesión que aprobó el anterior ayuntamiento por un periodo de 20 años, aunque no descartó que pudieran recuperar algunas rutas tras los procedimientos jurídicos que se están realizando. Esto es lo que dijo el alcalde. Mira, el tema del regreso no es un tema primero que estamos en nuestras facultades porque hay un procedimiento jurídico y hay una concesión plenamente otorgada. Vamos a estar respetando esa parte y en función de cómo se vaya resolviendo los temas, podríamos estar valorando si podrían tener derecho a recuperar algo o más bien abrirles nuevas opciones, como estoy comentando, de sistemas de recolección de residuos en la ciudad. Los de otras aspiraciones no es настроídas para decir sí, pero quizás en todo estáje